Hola, mi nombre es Willon, gerente del mercadeo de Prestige Panama Realty y en el día de hoy te voy a hablar de Terrazas de David, especialmente en sus áreas diseñadas para restaurantes. En Terrazas de David tenemos dos áreas para restaurantes. La planta baja tiene seis locales y la planta alta tiene otros seis locales. ¿Cuál es la diferencia entre planta baja y planta alta? La diferencia entre planta baja y planta alta son los tamaños. En planta baja tenemos locales más amplios de 71 metros hasta 88 y los de planta alta tienen locales de 35 a 45 metros cuadrados. Una de las ventajas de estar en planta alta es que los locales son más pequeños, por consiguiente la inversión es más económica. Planta alta también ofrece otra característica que se parece mucho a Multiplaza en Panamá. Hay sofás, hay mesas para alrededor de 125 personas. Así que tu local, aunque pequeño, puede estar diseñado para alguien que quiera comer con aire acondicionado y pueda pasar un buen rato o menos en la parte de afuera. Las empresas que ya han tomado locales tenemos a iHope, tenemos al restaurante Benicua, tenemos a Cervecería Central. Espero que les haya gustado la información. Queremos que tu negocio sea partícipe de este gran proyecto. ¡Contáctanos! ¡Gracias! ¡Gracias!